En este video te enseñara como quitar y arreglar el problema que nos aparece al momento de vincular una cuenta externa a nuestra cuenta de Fortnite Puede ser una cuenta de Xbox, una cuenta de Nintendo o una cuenta de Play Como pueden ver por aqui me aparece lo que es el problema que dice Error al vincular la cuenta de Epic Games Asi que nada, empecemos Asi que nada, para empezar venimos a la pagina de Epic Games Damos aqui en la parte de arriba de nuestro nombre Damos en cuenta Y como pueden ver esta es una cuenta totalmente nueva que me cree para hacer este video Asi que luego vamos aca donde dice aplicaciones y cuentas Y como pueden ver no tengo ninguna cuenta vinculada Lo que voy a hacer es darle aca conectar Vincular cuenta Y metemos la cuenta de nuestro Play que queramos conectar a nuestra cuenta de Epic Games Despues como pueden ver nos aparece algo que dice Error desconocido Nos sentimos por esta cuenta para Playstation Network Ya se ha asociado con otra cuenta de Epic Games Para quitar esto simplemente vamos a nuestra cuenta principal obviamente Que yo por aca la tengo abierta Andamos por aqui Recuerda que si me quieres apoyar Puedes usar mi código FABIGINFORNITE Y aqui esta como pueden ver esta es mi cuenta principal Lo que vamos a hacer simplemente es En eliminar Damos a todo esto a que si obviamente Damos a desvincular Y como pueden ver ya se habrá desvinculado la cuenta Venimos a lo que es nuestra cuenta nueva que tenemos en teoría para conectar a nuestra cuenta de Play Damos en actualizar otra vez Damos en volver Y luego la conectamos otra vez Y problema arreglado Pero no te vayas aún porque puede que a ti no se te haya desvinculado aún Y la razón del problema es que solamente podemos conectar la primera cuenta que nosotros conectamos a nuestra cuenta de Epic Games En este caso nuestra primera cuenta de Play Pero como dije antes no me estará clave y se me olvidó Así que simplemente queremos borrarla para introducir una nueva cuenta de Play Damos aquí donde dice click aquí Nos lleva a esta siguiente página Y aquí nos aparece la información que les comentaba antes Bajamos hacia la parte de abajo Damos aquí en ask click para intentar eliminar una restricción Damos en click Y miramos que cuenta queremos borrar En mi caso quiero borrar esta de aquí porque se me olvidó la contraseña Obviamente no se me olvidó pero es como un caso hipotético que coloqué de ejemplo para que ustedes me entiendan Entonces quiero borrar esta cuenta porque ya no la uso Se me olvidó la clave Y quiero meter una nueva cuenta de Play Para eso simplemente damos aquí Damos en enviar Y nos llegará un código en nuestro correo electrónico Obviamente Lo metemos que por acá me aparece que es 798 885 Y damos en enviar Luego simplemente lo metemos y luego damos en enviar Bueno damos aquí donde dice eliminar restricción Damos en eliminar Y listo Se eliminó Ahora si volvemos a la parte anterior donde estábamos antes Actualizamos página Bueno damos hacia atrás para que nos cargue mucho mejor Damos en vincular cuenta otra vez Ahora si nos va a dejar vincular lo que es nuestra nueva cuenta de Play En teoría se supone que debe funcionar ¡Tarán! ¡Ey pa! Lo logré porque tengo una nueva cuenta ¿vale? Y nada así es como ustedes pueden vincular la nueva cuenta de Xbox Nintendo o Play que ustedes quieran vincular a su cuenta de Fortnite Así que nada esta es la solución perfectamente para quitar ese problema Por aquí te dejo un video para que seas un pro en Fortnite ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!